¡Que vive el señor de Girón! Nos encontramos viajando rumbo al Cantón Girón, un cantón ubicado a unos 40 minutos de la ciudad de Cuenca. La razón, el motivo de este viaje es ir en busca de la fiesta de los toros. Por esta razón hemos madrugado para no perdernos los detalles de esta fiesta de inicio a fin. Antes de partir tenemos que cargar un poco de gasolina, porque si no nos quedamos parados en media vía. Luego de 40 minutos de recorrida en motocicleta hemos llegado a nuestro lugar de destino, Girón. La fiesta de toros inicia a las 4 de la mañana con el denominado Albaz, el cual es un llamado a que venga la gente al nuevo día de fiesta, el cual lo inician con juegos pirotécnicos, con música de pueblo y muchas cosas más. Así que, bueno, estamos más que listos y preparados para este nuevo día de fiesta. Cabe recalcar que no es solo este día, sino es toda una semana de fiesta. Nosotros solo hemos caído en este día específico, pero ya les informo que están toda la semana de fiesta. Por si acaso, gustan venir por Girón. ¡Continamos! No sé si lo escuchan, allá atrás está ya el baile. Son apenas a las 6 de la mañana, o sea, está iniciando el día y hay demasiada gente ya pegándose su bailecito y todo. Así que está fuerte esta fiesta. Vamos, vamos. No vine con el estómago preparado para pegarme los traguitos y todo, pero sí vine preparado para comer, para comer y grabar. Ya estamos en el baile, activadísimo, desde las 6 de la mañana. Vamos a seguir bailando. Baila, 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 goza, goza, y nuestros nuevos prioses. ¡Holga, prioses 2021, vamos sirviendo! ¡Seguirán el mismo paso de los prioses, por favor! ¡Veamos un buen baile! Bueno, me han puesto a bailar un poco y así iniciamos en esta fiesta. Está súper emocionante. Hay muchos personajes, no sé en específico cómo se llamarán. Me dijeron que también hay las vacas locas. Creo que las vacas locas salen en la noche, ¿verdad? Las vacas locas salen en la noche. Y así empieza esto. ¡Vamos! Bueno, pasamos de este lugar, nos dirigimos al estadio, donde va a ser la primera procesión para soltarle al toro. Se está yendo toda la banda, se fue toda la gente de acá. Ya me toparon muchas personas por aquí. Y pues, un gustazo, un gustazo, deja tu like, suscríbete ahí abajito, si te está gustando toda esta aventura por este bello, bello lugar. ¡Vamos! 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 Hemos llegado ya al lugar, al estadio, donde será soltado el toro. ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha, mucha, mucha gente. Creo que ha venido hasta la televisión. Así que está sacando mucho contenido por aquí. Dejen sus comentarios ahí abajito, si es que han visto una fiesta popular por aquí, por el Ecuador. ¡Vamos! 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 Amigos, ¿sabían que las fiestas de Hero duran como seis semanas? ¡Así es! Y esta es la quinta semana. ¡Wow! ¡No me imagino tantos días de pura, pura rumba! Yo al tercer día ya estuviera... El sonido que se escucha junto a todos y cada uno de ustedes en esta quinta... ¡Vamos! 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 Me gustaría darle gracias a Dios por tenernos a todos aquí presentes. Es un gusto para mí tenerle a mis papás. Segundo que nada, me gustaría felicitarle a mi mamá por esa devoción que, gracias a ella, estoy viviendo una experiencia que nunca he vivido. Y tercero, me gustaría a todos ustedes decirles muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su presencia. Y bueno amigos, el motivo por el cual hemos venido este día en específico es para ver el show del toro. Por allá lo podemos ver al toro que va a ser atrapado en este estadio con la mano. No hay sogas, no hay nada, simplemente a pie y con las manos a botarse tras el toro. Y pues después tristemente será faenado, será comido con todas las personas. ¡Viva los priostes! ¡Viva! Y esa es la tradición bonita de acá de Girón. Bueno, mis queridos priostes, en estos momentitos vamos a servirnos un cariñito. Ese cariño inmenso que han tenido priostes del año 2019 y priostes del año 2021. Por favor, mi querida prioste, hacemos el intercambio, por favor, con nuestro prioste del año 2019. Bueno, ahora están haciendo el intercambio de comida, de bebida, de cafecito para el canelazo. de este día. Cámara número uno, Pepito Bravo, muchísimas gracias. Ya me dieron un poco de trago, me voy a tomar mi cabecito para no chumarme tan rápido. ¡Sigamos! ¡Eso! 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 Pero bueno, antes de soltarle al toro, tenemos que calentar un poco el cuerpecito. Estos alcaleros están allá pegándose en un paen de suco con las platilleras. Dice la tradición, si es que te la puedes ligar a una es que vas a tener suerte para todo el año. ¡Eso! ¡Uy! ¡Se le adelantó! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, bueno, bueno Y ahora Amigos, como les dije Que también habrán juegos pirotécnicos Una dedicada justo para los priostes Que han pedido los cuentayos Algo de juegos pirotécnicos Antes de soltarle al toro Entonces vamos a tener Un poquito de acción Para nuestro amigo Bolívar Pérez Y se viene la comparsa, amigos Un saludo para los Estados Unidos Allá De Norteamérica Eso Para el Churco Tranquilo Estimado amigo Daniel Tranquilo El joven John Alvarez Y su querida mamita El siguiente ejemplar del señor Edgar Sari Bueno, ahorita van a hacer la presentación Están haciendo tipo un ritual Una ceremonia Donde dan la vuelta Todo el estadio Y se presentan los 20 toros En total Que han sido donados Para esta fiesta Y la señora Rosa Mora Y la señora Rosa Mora El siguiente ejemplar Que también A la banda Luis Pauta Encalada Quienes nos acompañan Y nos honran con su presencia La primerísima banda Luis Pauta Encalada Acompañan a nuestros señores priostes Fiesta alcalde En esta quinta semana De la fiesta En homenaje A nuestro señor de Giroz Un dato interesante De esta fiesta Es que todos estos toros En total Son unos 20 toros Que son donados Un dato interesante El siguiente ejemplar Viene por parte Del señor Ángel Rigoberto Joyazaca Y la señora Rosa Maita Desde los Estados Unidos Muy buenos días Señores priostes Público general Diferentes áreas Que acompañan a la priostes De esta quinta semana Para nosotros Es un gusto Un placer grande Formar parte En representación Del señor Ángel Joyazaca Y doña Rosa Maita Venimos en representación Junto a su hija De don Ángel Y por ello pues Gustoso De ser parte De este acontecimiento especial Nada más pues Creo que es un agradecimiento Un cariño Hacia el señor de Girón Por la salud Por el trabajo De cada uno de ellos Y sobre todo pues Vale Valga recalcar La salud De mi suegro Pues hace muy poco tiempo Pasó momentos muy duros De su salud Y por ello se encomendó En el señor de Girón Y por ello aquí Cumpliendo su devoción Muchas gracias Muchas gracias Nombre de mis compadres Y el saludo cordial También a ellos En los Estados Unidos Hacemos la entrega Prima A lo mejor me está mirando Le agradezco muchísimo Por este detalle tan grande Sé que no estoy sola Siempre han estado apoyándome Mi familia Y muchas amistades Y todo Pero un agradecimiento especial Prima Que Dios les bendiga Y les dé mucha salud Y vida Y continúen adelante Gracias Dios Por todas las bendiciones Excelente De la misma manera Osvaldo Por favor Con Cris Por acá con los ejemplares Los toritos Que nos donan Muchísimas gracias Bueno Agradecer De una manera infinita A todas las personas Que me Muchísimas gracias Entonces Levantar esa copa Y como no decir salud Por nuestros queridos priostes Chocar esa copita Y brindar con ustedes Señores donantes Y priostes Viva el señor de las aguas Viva nuestros señores donantes Viva los priostes A la salud de ustedes Por favor Bueno amigos Estamos con un compatriota Que nos visita Desde Estados Unidos Comen Vamos a recibir Señoras y señores De venir de Estados Unidos De nuevo a nuestra tierra De disfrutar De estas bellas fiestas Del año Dos mil Muchas gracias a ellos Gracias a la devoción De tu carrera Luego de un descanso Un break Que me han dado Un poquito de beber Un poquito de comer Están todavía presentando A los toros Así que tenemos que esperar Así como la gente de allá Miren para acá La gente de allá Está full esperando Que suelten a los toros A la corrida de los toros Así que Bueno Luego de la presentación Se vendrán esto Así que Vamos ahí Bueno Ahorita se va a venir La presentación Del último ejemplar De toro Y después Va a empezar La corrida de toros Así que veamos La última entrega El último intercambio De tragos Y después Si se viene La corrida de toros Buenos días Señora Prioste Y joven Prioste A nombre De nuestro señor De Girón En honor A nuestro patrón De nuestra matriz De nuestro cantón Girón Me hago presente A nombre de mis queridos hijos Como le dicen La comahita Y los chivos Que den salud Fuerzas Ánimos Para luchar Aquí Que Dios nos dio Esta tierra Para lucharnos Y gracias Dios Por darme la vida Que viva Señor de Girón Que viva Que viva Yo Que viva Que se toque la banda Para el público Como suena La banda Luis Pauten Calada Acompañando A nuestros señores Priostes Bueno Ahora si Va a empezar La corrida Del toro Para nuestro Grupo De danza Chura y Huambracuna Atención Señora Priosta Estos toritos Van a ser sacrificados Ninguno de los tres Va a ser sacrificado Por favor Vamos a pedirles No con palos No con piedras No les vamos a maltratar A los toritos Ok Priosta Vaya Al lado izquierdo Priosta Está listo Maestros de la pirotecnia Cámara Número uno Listo Señoras y señores La trompeta de oro De Rodrigo Por favor De la banda Luis Pauten Calada Suena Sí señor Y se van Esos toritos En esta corrida De los ejemplares Va a ser libre En esta quinta semana De fiesta Quinta semana De alegría Junto a todos Y cada uno De ustedes Sí señor Viva la fiesta Viva la alegría Se lo vive Se lo disfruta Junto a todos Quienes a que nos acompañen Señora Celia Loca Por favor ¿Quieren las platilleras un toro? Platilleras y floreras Tráiganme un toro Para las platilleras Floreras Y los altaneros Que viva el señor de Girón Que viva yo Que viva las amistades Que viva mi familia Que viva mis padres Que viva todo el mundo entero Que viva el señor de Girón Agarren por favor Vamos Ahora sí Por favor Señor alterero Que viva la fiesta Que viva el friote De la quinta semana Que viva Que viva toda la gente Que está aquí Que viva Y que viva la devoción Al señor de Girón Que viva Que viva La fiesta De la quinta semana Con la amistad Con todos Que estamos aquí Arriba La quinta semana Que bonito Cuidado Que viva Que viva las platilleras Que viva Que viva el señor de Girón Que viva Que viva La señora Priosta Señora Celia Duque Mi gran amiga Que viva Que viva el señor de Girón Que viva Que viva Que viva los priostes Que viva Que viva el grupo De esa chura Y Huambracuna Que viva Que viva La comparsa Que salta Guadagnita Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Vamos Por parte del equipo de Mauricios Muchísimas gracias Por la preferencia Saludcita Sangre de toro Saludcita Vengan y visiten Aquí se despide Su humilde servidor de Loco S Llega y Flot Que esta vez Se encuentra en Girón Ya estoy ronco No sé qué hacer Se viene mucha fiesta Se curda Como el Pax Saludcita 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 Gracias.